Vamos con ello. Estamos aquí con Sdravko. Quien no conozca a Sdravko está fuera del mundo de las peleas ahora mismo. Él se bate este mismo viernes en DWT. Cuando estéis viendo esta entrevista estaremos en la semana de la pelea de DWT2 y también fue protagonista de la primera edición de DWT. Sdravko, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿Nervios? Para la pelea, no. Creo que más para el tema de hablar que para las peleas. Soy más de pelear que de conversar. Sí, pero sabemos que se te da bien, que ya llevas un tiempo metido en el mundillo. No se me da nada mal, la verdad. Oye, si alguien no te conoce y está alucinando ahora mismo con tu tiro de cámara, aunque bueno, debes de estar ya cansado de escuchar eso siempre, también es verdad, ¿quién dirías que eres? ¿Qué es lo primero que tienen que saber de ti? Lo primero que tienen que saber de mí es que yo soy una persona muy simple. O sea, soy una persona muy básica, soy un chaval humilde, de una familia humilde, que es amigo de sus amigos y va con los suyos a muerte. Sobre todo, eso es lo principal. No soy nada sociable, soy antisocial, como ya he dicho en alguna que otra entrevista. No me gusta el tema de hacer amigos nuevos. Yo tengo a los míos, tengo mi círculo elegido y con ello me basta y me sobra. Y la verdad es que poco más, soy un chaval que poquito a poco intenta conseguir un sueño, como todos en este mundo. Y yo ya me lo dije cuando tenía 12 años, que yo quería llegar a ser campeón del mundo. Da igual, de la modalidad que fuera, mientras yo llegara a ser campeón del mundo me bastaba. Tú tienes ambición de ser el mejor en alguna disciplina. En principio, ¿cuál crees que va a ser? ¿Cuál crees que es la que estás alineando? Yo estoy enfocándome mucho en el boxeo. Muchísimo en el boxeo. Aunque también es verdad que no rechazo ninguna pelea. O sea, a mí me gusta pelear. Me gusta estar en ese sentimiento de esa calma antes del caos. Como dije el año pasado en la entrevista, que es justo antes de entrar a la jaula, al ring. Todo eso es lo que me hace sentirme vivo. ¿Crees que los peleadores sois personas distintas por ese tipo de sentimientos? Nadie antes de una pelea, nadie de la gente de a pie, pensaría ¡Uf, qué bien estar! A un minuto de salir a que todo el mundo me vea como me va a partir la cara. Pues a ver, distintos, tanto como distintos, no. No, somos personas normales. Lo único que tenemos ese gustillo por la adrenalina, ese gustillo por la pelea. Ya no por la violencia, por la pelea. Por el hecho de poder medirte cara a cara con otra persona de tu misma envergadura, de tu mismo nivel, de tu misma modalidad. O sea, tú lo que te gusta es la adrenalina y la competición. Y sí, el demostrar a ver quién puede llegar a ser el más fuerte, por decirlo así. ¿Pero y qué sientes cuando tus puños golpean el rostro de otra persona? Porque si lo que te gusta es la adrenalina y la competición, podrías haberte dedicado a otros deportes. Sí, a ver, he probado muchos deportes antes de tal. He probado el parkour, probé el skate, probé... No me imaginas Draftco haciendo ni parkour ni skate. Eso cuando pesaba 69 kilos aún. Ah, vale, vale. Mucho antes de empezar a entrenar. Y claro, ¿qué sientes? Igual suena un poco loco o psicópata, pero se siente bien. O sea, la sensación de medirte en un intercambio de golpes con otra persona se siente muy bien. Por lo menos a mí me gusta la sensación. Yo, de hecho, cuando estoy boxeando, yo suelo fajarme mucho al intercambio. Me gusta mucho el intercambio. O sea, me parece lo más puro de la competición. Aunque sí, luego los golpes no son vitaminas. Y muchas veces no me acuerdo ni por qué he ido a la cocina o he vuelto. Pero sí, la verdad es que ese intercambio me gusta. ¿Te rayas por ese tema? ¿Por llegar a la cocina y no saber por qué estás en la cocina? No. Para nada, la verdad. Es que te lo digo porque a mí también me pasa y no creo que reciba la meta de golpes. No, no, no. La verdad es que no me raya para nada. Yo tengo claro dónde voy a llegar y tengo claro cómo voy a... O sea, si llego a los 40 o a los 45, ya sé cómo voy a llegar. O sea, por lo tanto, no... ¿Vas a apartar un dinerito para una residencia o algo así? Para alguna, sí, sí, sí. Espero que mis amigos y las personas que me quieren me paguen alguna bastante... Bastante así... Aceptable. Joder, pues si fuertes más sociable y dices más amigos, igual tenías más posibilidad de que alguno te entras y te pagas. No, no, no. Es que me interesa ese tema. ¿Cuándo ha sido la última vez que has hecho un amigo? Que tú digas, mira, mi amigo más reciente es de hace un año y medio, de hace cinco años. Todos mis amigos son de hace ya cinco, seis, siete. Son gente que ya lleva mucho tiempo conmigo. Ha estado desde que empecé hasta lo que estoy siendo hoy en día. Y esta mentalidad, ¿viene por algún pequeño trauma que hayas pasado o es lo que tú siempre has tenido en la cabeza? A ver, yo, de verdad que de pequeño sufrí bullying. Yo empecé en las artes marciales por ello. Pero no, simplemente no... Me he dado cuenta de que un círculo muy grande, al final salen ranas por algunas partes. Por lo tanto, está bien que tengas tu círculo cerrado y que mantengas a tu gente bien elegida. Todos tengan tus mismos valores, todos tengan tus mismos principios. Eso, al final, eso es lo que aún es mi familia. Por decirlo así, es una familia que yo he elegido. ¿Y qué pasa cuando alguno de tus amigos empieza a cambiar un poco los valores? ¿Se ha dado la situación? No, no se ha dado la situación y doy gracias a ello de que no. De que ellos han sido firmes y fieles a lo que siempre han pensado. Y al principio, cuando se creó, nos juntamos todos y vimos que todos teníamos el mismo pensamiento. Pues eso, al final, nos dijo, hostia, pues tenemos a esta gente cerca que vale. ¿Para qué vamos a cambiarlo y vamos a traer a gente que no vale? Guau, es que no sé si he sido yo con mis preguntas o si has sido tú, pero no sé si me estás hablando de un grupo de amigos o de una banda, un grupo sectario, porque dices, somos la misma gente con las mismas ideas, hemos visto que valemos con las mismas ideas. Imagino que han sido mis preguntas. Sois un grupo de amigos normales, ¿no? Sí, somos un grupo de amigos normales. Claro, pero como un día decidiste, si tenemos los mismos valores, ¿podemos ser amigos? Claro, no, pero no lo decidimos, se dieron. Se dieron los casos y dijimos, hostia, pues podemos ser, o sea, somos gente de bien que nos cuidamos unos a los otros, al final. Cuando empezaste a pensar en esa posibilidad de ser el mejor del mundo en alguna disciplina, ¿cómo ves ahora que se ha desarrollado el camino? ¿Estás haciendo las cosas bien en tu opinión? ¿Estás lejos de cumplirlas? ¿Están haciendo las cosas peor? ¿Cómo lo ves? Estoy acercándome poco a poco, al final todos pasamos por baches en el camino, el tema de las lesiones no es agradable, pero yo creo que estoy bien encaminado. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? Sobre todo, a ver, uno de los, por decir, el único talento que tengo es el trabajo duro. O sea, yo todo lo que tengo me lo he ganado a pulso. No me han regalado nada, nadie ha venido y me ha dado, mira, toma, aquí tienes una oportunidad. O sea, yo me las busqué solo. Yo la primera pelea que tuve me la preparé solo y subí solo, sin entrenador. Así que, por lo tanto, yo creo que al final estoy labrándome yo el camino y eso a la larga cuenta bastante. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? ¿Cuáles han sido los pasos que has seguido? ¿Cómo llegué? Pues, a ver, sinceramente las cosas cambiaron de un año para otro. Yo salí de una depresión, un año, y cuando me enfoqué... ¿De qué edad estamos hablando? O sea, era en 2021, no hace mucho. Salí de una depresión, me enfoqué en lo que yo quería porque yo había dejado apartado todo. O sea, simplemente ni entrenaba, ni comía, ni nada. De hecho, rompiste tus valores que has dicho de que lo mejor que tienes es el trabajo duro, ¿no? Claro. Eso es lo único que fue que me apartó, que dije, fue una época complicada. Y me enfoqué simplemente volviendo a lo que, o sea, más que nada con la ayuda de mis amigos sobre todo, el enfocarme en el objetivo, en el que yo tenía presente. Y volví a retomar el trabajo. De hecho, también me fui de donde estaba trabajando. Y yo directamente me apunté al paro. Y dije, bueno, ahora que estoy apuntado al paro, pues tengo ilimitado de tiempo para entrenar. Yo entrenaba cuatro veces al día. Por la mañana me iba a hacer físico, incluso salía a las seis de la mañana a correr. Luego me iba al gimnasio a entrenar el tema de la condición física. Por la tarde me tocaba boxeo. Y por la noche igual volví al gimnasio, igual salía a correr otra vez. O sea, me enfoqué en lo que a mí me gustaba, que era ahí donde yo quería llegar. Porque claro, al final yo me lo prometí a mí mismo con 12 años. Cuando me lo prometí fue cuando estuve viendo The Ultimate Fighter, en su momento. El Ultimate Fighter de Diego Brandao. Que lo ganó. Y en ese momento dije, yo tengo que llegar ahí. O sea, tengo que llegar a ser campeón del mundo. Y desde entonces has estado manteniendo esa ética de trabajo. Y para hablar del último año, ¿lo que ha cambiado es en torno a referencia a DWT? Sí. El alcance que he tenido el último año gracias a DWT ha sido increíble. O sea, me han buscado compañías para pelear. Incluso la gente, cuando yo voy por la calle o nos vamos a otros sitios, me piden fotos, me piden... En la discoteca donde trabajo me piden fotos y vídeos. Todo eso, al final el alcance que he tenido ha sido increíble. O sea, que el mayor éxito de momento de tu carrera consideras que es DWT o son los campeonatos en los que has participado y has conseguido... Yo he tenido campeonatos también. En ese momento no me conocían tanto. O sea, no es que dijeras que te están mirando y dicen, no, este es el draft code, no. En los campeonatos también me pedían fotos, porque hay que ver una persona de 120 kilos que va a pelear en un campeonato de kickboxing todo tatuado. Pues no suele ser lo habitual. Y también me pedían fotos, pero no al nivel de saber cómo me llamo, de dónde he peleado... De conocer toda esa historia, hasta ese punto no me había pasado. Entonces, DWT ha sido un paso acertado en tu carrera. Sí. Sin duda ha sido un paso muy acertado. O sea, yo lo he dicho en algunas entrevistas, que yo soy la única compañía que yo pelearía. O sea, he visto otras veladas de influencers, he visto tal... Luego yo me quedo en DWT porque me parece una locura. ¿Por qué te cerrarías a pelear en otras compañías? Creo que te refieres a fama, creo que te refieres a la velada de Ibai. Porque no es un sitio donde yo me sienta a gusto y me sienta cómodo. O sea, por decirlo así, como lo dijiste tú en una entrevista, las peleas freak estas que son, las que de 3 contra 1, eso es una locura. O sea, eso no está visto. Y hacer eso, plasmarlo para que la gente lo vea, eso me parece increíble. O sea, yo por eso pelearía ahí. Incluso en cualquier idea loca que tuviera Jordi, yo me apunto. Hablaremos mucho de DWT, pero me apetece conocerte un poco más. Así que los espectadores que estén esperando eso, no os preocupéis. Tendremos, ya que estamos en la semana de DWT, probablemente 20 minutos, media hora, de hablar de todo lo que se viene para este evento. Creo que te gusta lo que me ha puesto. Pero me apetece centrarme en el bullying, ese strafco de 69 kilos. Y una pregunta que te quería hacer, que se nos ha quedado un poco en el aire antes. es tu primer contacto con los deportes de combate o las peleas, ¿se da ya dentro de un gimnasio o se da fuera? Se da fuera. ¿Cómo fue? Se da fuera. Nosotros nos juntábamos un grupo de amigos. Necesito que me des edades, porque la gente que se entera que tiene 16 años estará flipando y hay que contextualizar todo. Pues más o menos serían los 15, 14, 15 años. Nosotros nos juntábamos un grupo de amigos para, bueno, un grupo de amigos y en general la gente que le gustaba, para guantear en cocheras. Nosotros, el que más sabía se ponía guantes de boxeo y el que menos sabía se ponía guantes de MMA. Sin bucal, sin casco, sin nada. Ni asaltos ni nada, o sea, el que aguantara. Empecé por allí. De hecho, allí fue el primer knockdown que tuve, que me hicieron, que fue la primera sensación que tuve así con recibir una mano. Y dije, esto me gusta. O sea, me gusta esta sensación. Yo después iba al gimnasio y haciendo un día de entrenamiento normal, creo que tocaban piernas, me giré dentro de la sala, porque había una sala de uso múltiples, y ahí estaban haciendo una clase de kickboxing. Y claro, en esa época, todo lo que había eran seguridades de 105 kilos, de 97 kilos, todos enormes. Y yo llegaba con 69 kilos y miraba y decía, ah, pues. Y los veías moverse, sacar piernas, sacar manos, y dices, esto creo que es lo que estoy buscando. Y ya un poquito después, hablé con mi padre por el tema, mi padre me compró todas las protecciones que hacían falta por el tema de pelear y tal, y me metí en una clase de kickboxing. Y de allí que no he dejado de entrenar. O sea, desde más o menos, yo empecé con 12 años a ver los deportes de contacto y a probarlos, pero ya lo que es más serio, con 16, con 15, con 16 años. No me parece tan raro lo que me has contado de cocheras, porque yo tengo un recuerdo, antes de que me gustasen a mí los deportes de contacto como tal, de hecho, yo siempre le tuve mucho miedo a los golpes. Eso es lo que más me frenó para haber entrado antes en el mundo de los deportes de contacto. Y recuerdo quedar con amigos para ir a pelearnos. A guantear. No aguantearon ni nada, pero de pronto había un parque y eran 14 chavales haciendo el club de la lucha. Y es cierto que estaban los que les encantaba hasta recibir golpes y los que, como yo, entrábamos 15 segundos y nos íbamos a ir. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Y creo que es algo que pasa bastante, que hay en algún momento de la adolescencia, no sé si es una parte animal nuestra, que quiere medirse por fuerza, que quiere comprobarse. Lo necesita, lo necesita. O sea, lo necesita. Y yo viniendo del bullying, porque yo sufrí bullying cuando estaba en primero de la ESO. A los 11 años, ¿no? Así. Viniendo del bullying fue decir, ahora aquí estoy yo y ahora vais a medir todos conmigo. Ah, pero cambiaste un poco. ¿Crees que fuiste un poco bullying en los últimos años del instituto? Fui yo el que hacía bullying. No, a mí no me gustan los abusos para nada. O sea, yo no me gustan los abusos ni, por ejemplo, alguna pelea de estas en la calle que son 6 contra 1. Eso no me gusta. O sea, yo no, eso me pone de muy mala sangre. Pero sí que es verdad que yo cambié muchísimo. Cambié de cuando me hacían bullying y dije, esto no me vuelve a pasar. O sea, no se metían conmigo directamente, se metían con el tema de mi padre y dije, no, yo voy a aprender a partir de ahora a defender lo mío. Y de hecho, por eso hoy en día soy muy protector con los míos. Porque dije yo, a mí no me vuelve a pasar el hecho de que se metan con alguna persona que quiero, con alguna persona que está conmigo, que aprecio, no me va a volver a pasar. Perdona, que no sé cuál es el tema de tu padre. Mi padre tenía dos signos discales. El hecho de que, claro, cuando tienes tus dos signos discales en el abdominal, se te inflama el abdomen para adelante. y pues se metían mucho con eso. Es que me has contado fuera de cámara que tu padre tiene el mayor gemelo y no sé si me has dicho... Antebrazo, antebrazo. Antebrazo. Sí, sí, que yo haya visto en mi vida. Que viniendo de ti significa mucho y encima dices que es capaz de levantarte con un brazo. Sí, es una persona que pesa 142 kilos. De hecho, actualmente, y 50, 51 años tiene mi padre. Y es, aparte de una de las personas más fuertes y lógicamente que yo he conocido, el poder físico que tiene es increíble. Es increíble. Él hacía lucha cuando era joven, cuando estaba de adolescente y de pequeño, hacía lucha grecorromana allí en Bulgaria. Es un espejo, ¿no? El que miras de tu padre. Sí. Yo, el día de mañana, cuando yo tengo un hijo, yo quiero ser lo que es mi padre conmigo. Qué bonito, tío, qué bonito una relación de tanta admiración de hijo a padre. Probablemente tu padre también te admira mucho a ti. a él le gusta todo lo que hago, aunque muchas veces no está de acuerdo con el hecho del tema de pelear porque le duele. Al final soy su hijo pero él está orgulloso de dónde estoy llegando porque yo nunca he cogido otro tipo de caminos. Yo no he bebido, no he salido de fiesta, no he fumado, no he consumido drogas, nada de eso. Siempre todo lo que tenía enfocado yo era enfocado al deporte. ¿Te sientes extraño, diferente a la gente por esto que me has contado de que nunca has ido por el mundo de las drogas, del alcohol y demás? No, me siento, como te diría, mucho más capaz de... porque al final la gente muchas veces que entra en eso es porque es gente... Yo siempre lo he pensado así. Igual estoy equivocado. Pero es gente débil. Gente que necesita eso para controlarlo. Yo me veo una persona que ese tipo de debildad no la tengo. O sea, a mí no me gusta que hay nada me diga, que hay nada me dé mono, que nada me controle por ese punto. O sea, igual que la gente con el tema de la ludopatía y toda la pesca esa. son gente que es débil de mente y yo no me considero débil de mente como para meterme en el mundo de las drogas o meterme a salir de fiesta los fines de semana que al final es una pérdida de tiempo. Sí que he trabajado en la noche como seguridad muchos años, pero no... salir de fiesta jamás. Prefería estar en mi caso, prefería irme al parque de barras a las tres de la mañana que salir de fiesta. ¿Consigues que tu grupo de amigos esté en torno a esas ideales? Sí. Sí, la verdad es que... No hay ninguna nota discordante. Ellos les gusta, a ellos les gustaba salir, a ellos salían mucho y tal, pero al final, como dice el dicho este de que si te juntas con cinco millonarios tú eres el sexto o si te juntas con cinco borrachos tú eres el sexto, pues ellos cuando nos juntábamos todos y dos o tres nos veían que entrenábamos sin parar, al final pues todos un poquito siempre han cogido ese camino y no el camino de salir de fiesta o tal. Sí que es verdad que han tenido sus épocas porque las han tenido pero después de eso incluso de hecho muchos de mis amigos tengo dos que boxean, tengo otros que entrenan en el gimnasio, otro que es futbolista, o sea, al final, cada uno siempre ha ido por ese camino. Me has dicho antes que has llegado a ser futbolista, que has llegado a jugar fútbol. Sí, llegué a jugar a fútbol. ¿En qué peso tenías en aquella época? 100 kilos, 105 kilos. ¿En qué punto de tu teleformación estabas? Porque si tenías pesada 69 kilos con 14, 15 años. pesaba 69 con 12. Con 12. Con 12. Ah, bueno, pues 69 kilos con 12 ya no es tan poco. Claro. Vale, 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 ya has granditito. Con 15 y con 16 ya estaba en 100, 105. Vale, siempre has sido grande. Siempre he sido grande. Claro, cuando mencionabas 69 kilos yo he imaginado una época de Sdravko siendo delgadito. Sí, era delgadito pero ya te digo era pues esa edad que aún no había probado entrenar o nada. Era futbolista simplemente porque me gustaba el fútbol. Y pues eso, pues yo me enfocaba en el fútbol. Yo me cogía los conos, me iba al parque allí a practicar porque era un hombre con dos piernas izquierdas. Era muy malo. Pero ya tenías una ambición, una sensación de trabajo duro y ética porque lo normal no es bajarte con unos conos y ponerte a hacer eso. Lo normal es bajarte a la pachanga. Sí. Yo a ver, yo siempre cuando he hecho algo siempre he querido destacar. Destacar. O sea, porque yo soy consciente muchas veces y uno es consciente de las cosas que puedo hacer y las que no puedo hacer. Por eso yo talento como tal no tengo. Todo lo que tengo y todo lo que he conseguido es por trabajo duro, no es porque yo me he dicho no, han bajado y me han tocado con una varita en el hombre y me han dicho tú pues ahora vas a ser peleador, tú ahora vas a ser futbolista. Yo lo que he querido lo he conseguido a base de esfuerzo. Noto en ti un pensamiento muy estoico. Sí, mucho. ¿Qué opinas del estoicismo que está como ahora muy de moda? Está muy de moda. Al final creo que es algo que nos va a ayudar mucho a mejorar porque la gente ha perdido mucho la mentalidad esa de del estoicismo de antes. Incluso yo he estado viendo documentales de los espartanos, de cómo vivían, hay muchas cosas que me he podido aplicar pero yo pienso que hace falta fortalecer mucho la mente en la sociedad en la que estamos porque se nos va de capa caída. Por ejemplo, dame un ejemplo, ¿qué está pasando ahora? Pues el tema de que somos corderitos que van hacia una dirección, o sea, nosotros nos dicen azul y es azul. Da igual que tú lo veas negro que lo veas rojo, al final lo que te dicen es lo que vale y todo el mundo se conforma porque todo el mundo vive bien y nadie quiere buscarse ningún problema. Al final estamos viendo muy débiles en ese sentido. Cuando teníamos aquí a Franco Tenaglia, bueno, creo que ha sido aquí lo que hace tantas entrevistas que igual lo he escuchado en otro lado, decía a mí si en algún momento llegan los extraterrestres y vienen me gustaría una sociedad que pueda ser capaz de hacerles frente. Efectivamente no me parece una grandísima metáfora porque creo que no es una de las posibilidades en las que nos planteamos pero sí que echo yo también un poco de menos gente con la capacidad de saber curarse a sí mismo, de saber entenderse, de saber no venirse abajo con pequeñas adversidades y no rendirse tan fácilmente. Sí, a ver, hay mucha gente que hoy en día le das un problema y en vez de buscar una solución se hunde, o sea, se hunde, dices, ¿por qué? o sea, hay cosas que dependen de ti, si eso no depende de ti, déjalo porque va a pasar, o sea, al final es una parte que no puedes cambiar. Lo que dependa de ti, cámbialo. Si tú estás en un punto de tu vida y tal que dices, hostia, tengo que cambiar yo, pues entonces ponte las pilas, por ejemplo, yo sobre todo dando un ejemplo en el hecho de que cuando yo tenía 12 años que quería ser campeón del mundo, me dije a mí mismo que yo tenía que entrenar muy fuerte, o sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana antes de ir a clase para salir a correr, yo lo único que estaba en clase pensando en que tenía que entrenar y yo hice un grado medio, hice un grado superior y ¿qué pasa? que en el grado superior me pillaba de tardes y no me dejaba tiempo para entrenar, entonces me aparté del grado superior y me dediqué a entrenar porque era lo que a mí me gustaba, así que, o sea, el hecho de que la gente se hunda en problemas pequeños, eso es que es una mentalidad muy débil, tú tienes que ser fuerte de mente, o sea, yo, si hubiera pasado lo mismo, yo no hubiera participado en el segundo de WT después de la lesión de hombro y yo, cuando me operé del hombro, lo pasé mal porque yo me tiraba andando 45 minutos desde donde vivo hasta donde trabajo para dar la clase de boxeo y volvía andando solo para sentirme que estoy haciendo algo porque no podía entrenar y el hecho de llevar el cabestrillo, por ejemplo, y estar boxeando de zurdo en el saco, así que al final si te hundes con los problemas pequeños no vas a llegar a nada, simplemente vas a estar siendo un conformista que se conforma con lo que le dan y listo. Me sorprende mucho la madurez que mostrabas a los 12 años, lo habría que haberte visto, igual ahora es más bien el recuerdo de eso y con 12 años eras más bien como todos. Con 16 era como todos, con 16 y que era una persona bastante emocional. ¿Sí? Sí, agresiva y emocional. Bueno, ahora te preguntaré por ello, pero una cosa que quería destacar es que en los últimos meses cuando hay tanta gente que analiza el fenómeno de Iliatopuria, un detalle que a mí me llama mucho la atención y que tengo la suerte por llevar más tiempo que la gente que está llegando ahora nueva poder sacar a luz era la tremenda madurez que mostraba siendo muy, muy joven y ese esdrafco que se levantaba por las mañanas antes de ir al colegio, antes de ir al instituto a entrenar, estaba siendo muy maduro ahí, estaba siendo muy responsable y veo que compartes eso con Iliat. Lo que he dicho siempre es Iliat, desde que tiene 18 años, 19 años, entrena como si se estuviese preparando una pelea de campeonato del mundo. 15 entrenamientos a la semana, 18 entrenamientos a la semana, sin fallar en el físico, sin fallar en las horas de sueño, como todos, tiene sus luces y sus sombras y sus fallos. Pero no es de esta gente que te coge dos semanas que entrena genial y luego otras dos semanas que hace lo que le da la gana, sino es una madurez y una forma de pensar las cosas, trazar una estrategia y cumplir la rajatabla. Es verdad que si tú trabajas muy duro en ese aspecto, en el tema de tú seguir, porque si tú, por ejemplo, haces un régimen de entrenamiento y no lo sigues, al final, te estás fallando a ti mismo. Eso es como cuando le das la palabra a alguien y no la cumples. ¿Qué pasa? Que cuando tú trazas un entrenamiento y tú te preparas porque tienes claro dónde quieres llegar, tú sabes lo que tienes que pasar, sabes que tienes que sufrir, sabes que hay altibajos, sabes que hay problemas emocionales, porque al final, siendo joven, eres una bolsa de emociones que lo único que quieres no sabes por dónde salir. Al pasar los años ya te das cuenta de las cosas, te das cuenta de esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esa madurez tan pequeño es porque tú tienes claro dónde quieres llegar. O sea, tú quieres ser campeón del mundo o tú quieres jugar en la primera división de Real Madrid o cualquier tipo de sueño que tengas. Entonces, ¿cómo te tienes que poner manos a la obra? Si tú dices, no, bueno, ya cuando sea más mayor ya lo dejaré pasar. Yo con 18 años yo me acuerdo que fue literalmente cuando cumplí los 18 la primera pelea que tuve. Y fue eso, prepararme la pelea yo porque no tenía un entrenador con quien acudir en ese momento. Me la preparé yo y dije yo, subo a pelear. Eso voy a pelear en cada uno y empezó pesado. Te compro totalmente el argumento. Estaba reflexionando mientras te escuchaba y decía yo, es verdad que mi vida cambió mucho cuando decidí tomar un objetivo. y si tú lo tomaste con 12 años maduraste antes. Si Ilya lo tomó con 16 maduró antes. Y a mí me pilló tarde, me pilló con 22 años así. Pero es verdad que desde ese día cambiaron muchísimas cosas. Es que al final cuando tú te enfocas en algo y no vas disperso, al final las cosas se... o sea, sabes qué paso tienes que dar y cuál va después de ese. Y es todo mucho más fácil y mucho más claro. O sea, tú te tienes que enfocar en un objetivo o en tu vida y dices, no, bueno, ya hoy gasto lo que gasto y mañana ya veremos. Nunca tienes claro. A mí me gusta la rutina. Yo soy una persona de rutinas. A mí me gusta, yo tengo mi rutina y no me gusta que me cambie mi rutina porque yo lo tengo todo planificado para hacerlo y cumplirlo. Cuando se me cambia algo en la rutina sé que ya me cogen mosqueos porque no puedo cumplir con todo lo que yo... con todo el planning que he hecho del día. ¿Eres obsesivo? ¿Opsesivo en qué sentido? ¿Opsesivo? Obsesivo, sí, mucho. Muchísimo. Sobre todo cuando quiero llegar a algún punto soy mucho. ¿Te ha dado problema ser obsesivo en algún aspecto? ¿Alguna vez has dicho bah, aquí me pasé? ¿O la gente no reaccionó como yo esperaba que reaccionase? No, a ver, la gente al final la gente puede entenderme o no. O sea, yo tengo claro que me han dicho muchas veces en mi vida estás obsesionado con entrenar, estás obsesionado con el gimnasio, estás obsesionado. Sí, estoy obsesionado, pero estoy obsesionado con ser campeón del mundo. Que tengo que tirarme 20 horas entrenando por eso, sí. Hay relaciones de exparejas mías y tal que lo he entendido y hay otras que no. ¿Y te frustraba eso? ¿Cuando la persona que en teoría es tu mayor aliada no te entendía? A ver, yo al final seguía entrenando igual. O sea, yo no he cambiado mi objetivo por una persona que me haya dicho no, o sea, tú creo que entrenas demasiado o no lo he cambiado. O sea, al final, sí, me frustra el hecho de tener que discutir por algo que estoy intentando yo conseguir. Eso sí que me frustraba, pero el hecho de yo tener que decir no, hoy no voy a entrenar, no, eso no me ha pasado nunca. Nunca he cogido mi objetivo y he dicho no, ahora te aparto y tengo esta prioridad porque al final muchas veces en la sociedad que vivimos ahora mismo igual aquí cinco, seis, siete años, ahora la gente está muy enamorada y todo, de aquí cinco, seis, siete años coge y te deja y ni tienes objetivo ni tienes pareja ni tienes nada. Me parece súper importante. creo que nadie debería plantear su vida en base a lo que pueda hacer otra persona. Creo que tú tienes que tener tu felicidad, tú tienes que tener tus objetivos, tú deberías ser casi tan feliz con pareja como sin pareja, tú deberías enfocarte en las cosas que tú puedes controlar solo y en tus propios caminos y que la otra persona sea una compañera de tu camino y tú una compañera del suyo. Si no sois un equipo no va hacia ninguna parte. Si yo estoy intentando avanzar y me están tirando hacia detrás, no, no funciona. O sea, si sois un equipo y los dos remáis hacia el mismo sitio las cosas se van a dar. Pero para eso tienes que tener una persona a tu lado que sea madura, que entienda que lo que estés haciendo lleva tiempo, no que, bueno, como no lo has conseguido en dos semanas, en dos semanas pues no hemos ido al fin o no hemos ido a cenar, pues nada, me enfado, discuto contigo y te fastidio el entrenamiento y te fastidio todo. No, eso no, o sois un equipo o o sea, mejor que estés solo. Y al igual que las parejas, tus parejas se han adaptado a ti, ¿tú las has adaptado a ellas? Muchas veces sí, yo de hecho, mi pareja actual, yo saco tiempo desde donde puedo para poder verla o para, yo sé que los fines de semana son para ella, a no ser que un fin de semana tenga que entrenar o cualquier cosa, pero yo saco tiempo de donde pueda para verla y ella lo entiende al final, ella es mi equipo y ella no pone ningún tipo de peros a eso. me alegro que estés en un momento dulce en ese sentido. No me olvido de los 15-16 años que lo dejaremos, que lo vamos a preguntar, quería preguntarle, tú naciste en Bulgaria, ¿no? Sí. ¿Toda tu familia es búlgara? Toda. ¿A qué edad vienes aquí? Con cinco años. Tienes un castellano perfecto, no sé si además te arrancarás por Valenciano, ¿no? No lo sé. No, de vez en cuando. Cuando me suelto, sí. Cuando me suelto entre amigos, sí, de vez en cuando sí que suelto alguna palabra. ¿Cómo ves la tolerancia de los españoles respecto a los migrantes teniendo en cuenta que tú, me imagino, te consideras español también? Sí. A ver, la cuestión es que yo cuando llegué aquí no estaba bien visto los extranjeros. O sea, en ese momento no estaban bien vistos. Yo lo he dicho en muchas entrevistas y así. Yo cuando llegué, o sea, la gente que venía del este, porque en principio veníamos búlgaros, rumanos, o veníamos aquí o veníamos a Londres o nos íbamos a Alemania. La gente se pensaba que venían a quitarle el trabajo. Al final nosotros lo que veníamos buscando es una mejor vida porque allí una pensión son 300 euros. Una pensión de una persona mayor. 300 euros al mes. Tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, la comida está casi igual de cara que aquí. Al final lo único que buscas es una vida mejor para ti y luego ya para los tuyos. Tú te asientas y ya empiezas a enviar dinero a los tuyos y tal para que por lo menos no se emboran de hambre. Yo en ese aspecto había muchas veces que yo cuando llegué aquí y no sé si se puede decir pero me llamaban extranjero de mierda. A mí me encendía, a mí eso me encendía por el simple hecho de que yo no he venido a quitarte nada, o sea, yo vengo aquí a buscar lo mío, no hay más. Y ha habido veces que yo he llegado acá y le pregunto a mi madre por qué me tenían que traer aquí. ¿Es esa época la del bullying? ¿Qué decías? No, esa época era el principio, al final no bajas al parque y tal, al final sois niños y la inocencia de los niños al final es así, es muy cruel porque es cruel. La verdad es que los niños pueden ser los más crueles de todos. Los más crueles, sí, sí, sí. Y cuando tú eres niño aún te afecta más. Si eres una persona adulta pues dices, bueno, pero cuando eres un niño te afecta más porque en esa época dices, y si es verdad, y si lo que me está diciendo sí que es verdad y empiezas a, pues como, por decirlo así, a cerrarte, como a cerrarte en ti mismo y decir, pues bueno, y llegar, pues con la única persona que tienes aquí pues son tus padres, hablas con ellos, les cuentas, ellos te dicen que, pues que no hagas caso, pero al final esas cosas se quedan. La época del bullying mía fue en la ESO, fue del cambio de sexto a primero de la ESO. Fue en esa época donde se notó, al final, pues eso, críos, adolescentes, que no sabían cómo sacar, pues eso, hacia dónde meterse con la gente y pues tiraban por lo primero que veían. ¿Y cuándo dejan de hacerte bullying? El segundo año. ¿Por qué? Porque yo ya pegué un cambio drástico. Yo empecé a entrenar, empecé ya a decir que yo ya que de esta línea no pasaba más. ¿Te acuerdas de algún episodio concreto? ¿Algún episodio en concreto? Pues me acuerdo de cómo dije hasta aquí. Eso sí que me acuerdo y me voy a acordar toda la vida. Yo salgo de clase porque era un turno partido y salíamos a las cinco de la tarde. Era desde las ocho de la mañana hasta la una y de las tres a las cinco. O sea, a las cinco de la tarde me voy con mi madre. Mi madre venía andando. Nosotros veníamos en la playa, venía andando, tardaba 30 minutos en llegar al colegio y ya no volvíamos andando porque había muchas veces que no podíamos, pues eso, coger el autobús este que era el extraescolar y tal y venía por mí y no volvíamos andando. Y pasábamos por Mercadona, comprábamos y tal. Pues me acuerdo de yo estar, no sé qué es lo que cogimos exactamente, el producto que estaba cogiendo, pero de ir a dejarlo en la cesta y que se me cayera la capucha y empezaron a caer de allí bolis, lápices y cosas así, claro, y toda la gente se gira en medio de Mercadona y todo eso lleno de... y digo yo, me hace mi madre y esto y hago... Pues no tengo ni idea. Se ve que estaban haciéndose la gracia de lanzar y canastar en la capucha. Y dije, claro, y la vergüenza que me entró a mí de toda la gente mirándome, toda la gente girada, aunque dices tú, son lápices, son bolis, es una tontería, pero la vergüenza dije no, yo hasta aquí, de aquí ya no paso más. Y la siguiente que alguien te intentó hacer algo, dijiste basta. Sí, a ver, la mayoría de veces, yo en esa época no sabía pelearme, pero con lo que podía, mordía, metía los dedos en los ojos, como podía. Al final dije, pues sí, tendré que aprender a defenderme de alguna manera. Y de ahí, de hecho, dejé el fútbol y me apunté a aquí, bursi, y al gimnasio. ¿Y luego no seguiste siendo futbolista durante más años con la adolescencia? Volví a jugar a fútbol con 17, pero porque echaba de menos el derecho de jugar, pero fue un desastre. ¿Cómo fueron esos 15, 16 años con las hormonas revolucionadas, un esdrafco que no paraba de crecer físicamente y que encima, pues yo siempre digo que los deportes de contacto canalizan la violencia, pero igual a los 15, 16 años tienes tanta que ni lo canalizan. No, no, yo en esa época, después de lo del bullying y tal, no, no, que no me paraba yo a canalizar nada. Absolutamente nada. Los canales para Venecia, ¿no? A quien me mirara en ese momento o quien dijera, da igual lo que fuera, o sea, aunque me pegaran, aunque pegara, le plantaba cara a todo el mundo. Me daba igual. Y, claro, yo me acuerdo ese último año de jugar a fútbol que fue una locura. Fueron muchas peleas, pelearme con las gradas de los otros equipos, pelearme con los jugadores, pelearme con los padres, que de hecho hay muchos de los chavales que me siguen que estaban jugando conmigo y se acuerdan y se acuerdan de ello. Sus padres se acuerdan un poco más, ¿no? Se acuerdan, se acuerdan. Sé que no estás orgulloso de eso, pero bueno, no sé, ¿cómo ves tú el pasado? ¿Sientes que no volverías a hacer? ¿Sientes que fue otra época simplemente? El pasado, al final, es lo que me marca lo que soy hoy en día. Yo los errores que he cometido lo volvería a cometer para ser la persona que soy hoy en día. Por eso no hay ningún problema. Pero claro, esas cosas, pues como que a día de hoy no me siento nada orgulloso de decir que, bueno, yo he hecho esto, he hecho esto. Sí, es verdad, era una bolsa de emociones que no sabía por dónde salir. Pesaba 105 kilos y sabía kickboxing. Y tenía las piernas izquierdas también. Por dónde podía salir. Y claro, jugaba yo en un equipo en el que, claro, íbamos a entrenar 5 y al final de semana jugábamos 11. Nadie le metía ganas, la vez le metía tal. Y pues qué pasa, que al final cogimos y elegí el otro camino. Y entonces me di cuenta que digo, pues bueno, aparte del fútbol, ya me dedico a los deportes de contacto porque veo que es lo mío. ¿Hay alguna historia que se pueda contar de esas, de fútbol, de encararte, y demás? Hay una, hay una que se puede contar, de hecho fue en un partidito y perdimos. O sea, como solíamos perder todos los partidos. Era la situación eso, que era recurrente. Sí, sí, sí. Nosotros perdimos el partido y tal. Pero qué pasa, que los padres de los otros chavales no no les gustó. O sea, no les gustó el hecho de que a su portero le sacaran tarjeta roja y se ponían a protestar y se querían pelear con mi entrenador. Nos llevábamos a mi entrenador fuera y tal y qué pasa, que uno de los padres salta, va, entra, un uno para uno. Claro, me giro yo y digo, bueno, pues, déjalo a él, le hago sal, sal, y te peleas conmigo. Claro, yo pesaba 105 kilos y decía, hay quien pilla lo arraso ahora. Sal, sal. El hombre no salía. Me dijeron, no sales tú, pues entro yo. Entro otra vez dentro del campo y me he entrado diciendo por detrás, os estáis equivocando, os estáis equivocando. Y qué pasa, que una vez entro, me cojo un compañero y su padre de las manos. Le digo, no, no, sí, yo no lo voy a pegar. Se ve que en ese momento el hombre se creció y una vez se creció, pues ya me solté de mí, o sea, le pegué una front kick a la barriga y atravesé los 10 padres pegándole a él. No fastidies. Directamente a él, pero lo tenía enfilado, 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 enfilado. Una combinación. Pero directamente, directamente para adelante. Era como un toro cuando arrolla a alguien, pues igual. No volvió a coñugarse, ¿no? Pues no, ya fue eso. Después de eso ya nos fuimos a casa, claro, yo llegué, y llegué con las zapatillas manchas de sangre, con las manos manchas de sangre y mi madre fue como, ¿qué has hecho? Digo, no te lo voy a contar porque no tiene sentido. Es como, pero no tocaba hoy fútbol porque vienes como... Claro, pero ya, claro, yo le di una sorpresa parecida en el día de la madre. El día de la madre también tuve un altercado en el campo de fútbol y me sancionaron seis partidos con lesión, con agresión grave. ¿Seis partidos? ¿Qué era? ¿Serio Ramos o qué? No sé, era el último partido de liga pero me pillaron cinco de la liga después. Ah, pues sabías que no ibas a volver al año siguiente. sabía que no iba a volver y ya estaré el último partido de liga y pues eso. Y dijiste, ¿quién se la quiere llevar hoy? Venga, que la tengo para ti. se la buscó él. Yo la verdad es que no, es como que yo, que no me pintan una persona violenta, o sea, no. Yo, a quien le he tenido que dar, le he dado porque se la he buscado. No, no más. No me das la sensación de que seas una persona violenta. Habría que verlo las personas que te han conocido entre los 14 y los 20 años. Igual ellos tienen otra cosa que decir. Me ha pasado con algunos peleadores de decirme, guau, cómo ensalzáis a este peleador y no sabéis las que liaba cuando no era famoso por la ciudad. A veces pasa. Lo que sí que tengo la sensación es que cuando uno dice hasta aquí, muchas veces genera problemas que realmente no son tan suyos. Es decir, si tú le dijiste a esa persona te estás equivocando, no sigas por aquí y siguió, pues que tú seas superior a él no es tu problema. Claro. Al final, yo no me considero superior a nadie. Me refiero a las habilidades de combate. Sí, sí. No, pero para un hombre siempre hay otro hombre. Hay uno que está más loco, hay uno que está... Siempre es así. Pero yo no retrocedo. Yo tengo claro una cosa, que yo no retrocedo. Ante nadie. El que quiera y cuando quiera. O sea, ante nadie. Y menos si es para defender una persona que aprecio o defender lo mío. Eso no me va a pasar nunca y no voy a retroceder nunca. Oye, me apetece saber cómo compaginaste el tema de hacerte grande físicamente con el tema de los deportes de contacto. Yo entiendo que tú tenías una genética que te llevaba a ser grande de cuerpo y que tú gracias al entrenamiento la has corregido para ser musculado. ¿Vale? O sea, igual si no hubieses entrenado ahora pesaría 150 kilos de grasa fuerte, pero grasa. Y eso sí lo puedo ver. Pero creo que es muy complicado haber llegado a la masa muscular que has desarrollado tú teniendo tantos entrenamientos de cardio, tantos entrenamientos de kickboxing y demás. Siempre he buscado ser lo más funcional posible. Nunca me ha gustado el hecho de simplemente ser una persona grande, de apariencia. O sea, me gusta ser funcional. Soy una persona que siempre ha salido a correr, una persona que siempre ha entrenado. Me gustaba la calisteña. De hecho, llevo muchos años practicando calisteña porque me gustaba. Ahora mismo eres capaz de hacer los ejercicios de calisteña. Sí, me sigo haciendo 21 bomberos sin bajarme de la barra. ¿Te haces una bandera de esas? Bandera no, porque bandera no me ha salido nunca, pero un back lever que es el bandera que te hacía atrás estirado sí que me sale aún con 120 kilos. Pero sí, la verdad es que ha sido algo que me ha gustado siempre el entrenar. Simplemente a mí me gusta entrenar. O sea, yo veía igual de necesario salir a correr que ir a la gimnasión. Pues simplemente soy bueno adaptándome a las cosas. O sea, yo subo de peso y me adapto en ese peso y gracias a Dios soy muy bueno adaptándome. O sea, me pones, por ejemplo, como del año pasado a este. ¿Pelas en MMA? Pues yo hago lo posible para adaptarme el cuerpo a pelarme en MMA. ¿Qué has hecho este año para adaptarte a la MMA sabiendo que era muy probable que te llamásemos este año para hacer lo mismo? Entrenar mucho más que el año pasado. yo este año... Al final fue un mes y medio. Sí, pero yo al final tenía muchas complicaciones el año pasado porque eran dos días a la semana en los que yo tenía que desplazarme de un sitio a otro y era más complicado. Este año han sido entrenes intensos todos los días. O sea, yo he habido días que he cerrado el gimnasio a las 12 y me he quedado hasta las 12 entrenando haciendo circuito de condición porque no he podido hacerlo a lo largo del día porque tenía lucha o porque tenía boxeo. Déjame que todavía deje un poco para más adelante lo de WT y tengamos nuestros 20 o 30 minutos. Siguiendo hablando con esto, ¿te preguntan por el tema de esteroides a ti concretamente en las entrevistas o no te preguntan por el tema? Sí, hay muchas veces que me preguntan. ¿Qué opinas tú sobre los esteroides? A ver, al final, al final, una persona en los deportes de contacto no gana sus combates por esteroides. El esteroide te puede mejorar el hecho del tema del descanso, de la recuperación, pero tanto como ganar un combate, no. Yo, cuando lo usé, porque lo he usado una vez en mi vida, y ha sido para recuperarme de una lesión. Yo tuve una... ¿Como Gano Magrego? Sí, tenía una mano jodida. O sea, yo tuve una rotura de mano boxeando. Y para ese momento sí que tuve que... No necesitaba porque eran ocho meses de baja los que me pedían y para allí sí que lo usé. Pero, si aprovechas, si una vez consumes esteroides, aprovechas para crecer físicamente, ¿no? No, al final, depende de cómo lo organices. Si tú eres un culturista y lo quieres enfocar a la época de volumen, pues sí. Si tú eres... Pues lo quieres enfocar a la época de definición también, pero para recuperarte una lesión, yo al final era una mano que no podía mover. Yo la tenía... Primero, escayolada. La estuve escayolada dos meses porque a mí se me rompe... El nudillo este, de hecho, lo tengo en mitad de la mano. ¡Guau! Y, de hecho, un dedo lo tengo más corto que el otro. ¡Vaya! Y, claro, yo no tenía ningún tipo de fuerza en esta mano, ningún tipo de movilidad ni de nada. Por lo tanto, ¿qué digo? Pues voy a usarlo a ver qué tal va para la recuperación. Y la verdad es que me fue muy bien el tema de la recuperación. Pero sí que me suelen preguntar, ¿no? Es que es como es una persona grande, es una persona musculada, pues ya, tan por hecho, pues eso. Pero la gente lo que no entiende es que lo que yo enfoco, el hecho de entrenar como yo entreno, no es para ni yo ser un culturista ni nada por el estilo. Claro, no tendría sentido. Al final, a mí me vuelve lento y yo no me sale rentable ser lento. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te presentas en sociedad en el combate de DWT, a ti, en los vídeos y visionándote las peleas y demás, se te ve como un competidor bueno de kickboxing, de boxeo, pero se te ve, como tú dices, muy musculado. Yo, en lo que yo tengo en la cabeza, no se ven cuerpos tan musculados compitiendo y no sé si tú se te viene alguno, pero estamos hablando de un engano, por ejemplo. Pero era una época en la que ahí todo el mundo se ponía fino, un holister overing, por ejemplo. Pero eran cuerpos pues así, que yo haya tenido el potencial para aprovecharlo porque yo al final entrenaba cuatro veces al día. O sea, el potencial para aprovechar el cuerpo musculado y encima hacerlo funcional. Claro. Eso gana sin imagen muchísimo. Y hablando de la imagen, ¿de dónde te viene la cultura de los tatuajes? Para mí los tatuajes son cicatrices. O sea, son como cicatrices. Más que nada, pues me estoy viendo un documental del tema de Samoa y ellos se lo hacían, hacían tatuajes pues de cuando pasaban de niño a adulto y tal. Y dije, bueno, pues empecé haciendo tatuajes con mi padre y a día de hoy que acababa... ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Un tigre en el hombro. Lo básico de la época de 15 años que dices, bueno, ¿qué nos tatuamos? ¿Un león o un tigre? Pues un tigre. Bueno, 15 años, la gente no se suele tatuar a esa edad. No, porque me dejó mi padre en esa época porque nos queríamos hacer el tatuaje juntos pero ya de ahí, pues, como dice la gente, puedes con uno pero no... Pero si no, tampoco. ¿Dónde está localizado ese tigre? ¿Cuánto tardaste en hacerte el siguiente? El siguiente, pues el verano. Eso fue en invierno, pues en verano. Fue en octubre más o menos, como lo hice, en junio. ¿Tu padre siempre te ha dejado hacer lo que quisieses? No, no, no. A ver, él me ha marcado límites también. Lo que pasa es que muchas veces que yo no... Yo soy muy cabezón. Yo no escucho muchas veces a lo que me dicen mis padres y claro, al final, pues eso conlleva un choque. Pero, ¿qué se le va a hacer? Al final, yo tengo mi carácter y ellos tienen el suyo y pues... Pero él siempre me ha dejado claro esto está bien o está mal. Está claro que no le hacía gracia que me tatuara la cabeza, no le hacía gracia que me tatuara la parte de la cara, pero al final ya tengo veintitantos años y soy yo el que tiene la imagen y el que decide tatuárselo. Soy yo el que lo lleva. ¿Qué te lleva a decir tatuarte la cabeza? O la cara. Pues la verdad es que no me llevo nada. Me gustó un diseño. De hecho, aquí tengo un oso, que es el animal que me representa. Y empecé con el cuello. Empecé con el cuello. Luego tenía un demonio y un ángel, uno en cada oreja. Y detrás tengo dos peleadores, uno con una calavera, metiendo una rodilla a otro y con toda la verja de la jaula de MMA. Y luego de eso ya estabas tan cerca de la cara que ya el siguiente cae dentro. Sí, o sea, empecé con el tema de acabar de recortar aquí estos, luego ya me hice los dos laterales, las dos patillas. ¿Y eso tu madre qué te dijo? Pues se tiró tres días sin hablarme, pero luego se le pasó. Bueno, al final es lo que dices tú, si es que si es lo que quieres y es lo que te apetece, ¿qué le vamos a hacer? Oye, estábamos hablando un poquito antes de empezar la entrevista sobre el tema de hooligans, de que hablábamos de King of the Streets, hablábamos de la posibilidad de que tú hicieses peleas en Varenakel y demás. ¿Qué opinas de King of the Streets? Me parece, pues es una locura, o sea, me parece lo más puro en el tema de la pelea que hay. ¿Te gusta detrás? Me gusta, me gusta, sí, sí, o sea, pero cuando acabe mi carrera, porque de momento más lesiones ya no tengo nada. No me creo que no te hayan ofrecido pelear en King of the Streets. No, no me lo han ofrecido, pero mis amigos sí que tenían mucha, bueno, amigos, conocidos, porque claro, yo sí que estaba en un grupo de ultras de Bulgaria. ¿Tus conocidos, no tu grupo ahora? No, mis conocidos, porque claro, nos juntábamos todos, o sea, bueno, todos los que estábamos éramos parte de eso, aunque era la parte de aquí de España, porque claro, y en Bulgaria, pues, hay fracciones de los ultras. Por lo tanto, pues nosotros teníamos una aquí en España. Y ellos sí que me lo dijeron, ellos me dijeron, no, hostia, pues están haciendo esto de coach y tal, que si quieres te puedes, te podemos preguntar a ver si puedes ir a pelear. Claro, en principio dije, hostia, pues estaría guay. Porque dije, ah, pelear, pues vamos, de una. Pero claro, luego te paras a pensar y dices, bueno, si estoy empezando aún estoy en amateur, no estoy ni en profesional y aún me queda un largo camino de carrera. Igual me espero un poco, porque igual alguna lesión, algún dedo en el ojo, o algún, alguna lesión más grave contra el asfalto, se acaba la carrera que tienes. ¿Tú crees que en estas peleas tiene que haber necesariamente dedos en el ojo y golpes contra el pavimento? Porque yo creo que, sí, el derribo natural te va a hacer chocarte, pero no te va a hacer una lesión. O sea, si te hacen una batestaca, olvídate, separa la pelea en ese mismo segundo. Pero lo normal es que los derribos sean más naturales, sean más una caída de poca distancia, lo de los ojos es más bien un recurso que se ve en alguna pelea. A ver, siempre está la posibilidad, no es lo habitual, pero siempre está la posibilidad y nunca sabes cuando te puede tocar, esto va a tocar a ti porque la persona de enfrente que hay está más loco que tú. Igual, él no lo usa como recurso, pero claro, yo desde que se vio la primera vez que metieron los dedos en los ojos, desde ahí en adelante todo el mundo lo hace o todo el mundo lo usa como recurso o el coger del pelo o, bueno, en mi caso no sería un problema porque no tengo mucho, pero... Hay que ir rapado, ¿no? Pero, al final, pues, esos son recursos porque al final no hay ningún tipo de regla. ¿Crees que en algún momento llegarás a pelear en algún tipo situación clandestina a ese estilo? Me gustaría, me gustaría por probar la sensación que es el tema de poder pelear en cocho, la verdad. Yo tengo la sensación de que en DWT en algún momento, como ya estuvimos a punto de hacer durante el verano pasado, vamos a grabar cosas de peleas a guantes cubiertos. No sé cómo de... ¿Qué gracia les va a hacer a los de King of the Streets que unos creadores de contenido hagan lo que hacen ellos que ya sabes cómo son? Ninguna broma relacionada con esto, estas son las peleas reales, una cultura muy cerrada, o sea, que espero que no encontrarme un día mi puerta pintada, ¿sabes? Pero, tengo la sensación de que DWT va a liderar este tipo de peleas aquí en España. Yo, la verdad, pues, lo que ha conseguido Jordi este año en el tema de Barenakel femenino, hasta ahora no había... Yo no conocí Barenakel hasta el año pasado que vi a Franco, no sabía lo que era el Barenakel, o sea, no conocía las peleas clandestinas, pero no conocía el Barenakel como tal y a día de hoy creo que la mayoría de vídeos que me pongo en internet para ver, para motivarme para entrenar son peleas de Barenakel, no son peleas de MMA, no son vídeos de motivación, son peleas de Barenakel, porque me parece tan puro y tan... como es lo clásico, lo que era el boxeo inglés antes, me parece tan bonito, aunque suene psicópata, pero... me parece bonito. Yo es que los que vivimos en este mundo de los deportes de contacto es que entiendo que te parezca bonito, o sea, sé que mucha gente que nos está escuchando ahora dirá, bueno, a ver, ¿qué estáis diciendo? Y yo les recomendaría a mucha gente que... igual soy un poco malo con esto, que no sea muy, muy talentosa y que ya tenga la sensación de que no va a llegar lejos en el mundo del boxeo, en el mundo del K1, en el mundo del K1, de... oye, igual tu pasillo está por aquí. Creo que las dos peleadoras de Barenakel, si hacen un espectáculo interesante que vamos a ver en España, a Victoria, a Suki, si alguna de ellas es capaz de continuar con esto, es una vía para ser la líder de un deporte en España. Es que... a ver, es que lo es. Es el hecho de... o sea, se te está dando la oportunidad de hacer la primera pelea. Por lo tanto, yo hice el año pasado la que hice de muerte súbita y me ofrecieron pelear en Barenakel. Pero, claro, dices tú, se te está dando la oportunidad de hacer la primera, o sea, aprovechala, usa en todo lo que puedas y saque el máximo para poder, aunque sea ir al... al Barenakel FC, este, que es el KFC, sea el americano y tal, y aprovecha lo máximo. Hombre, a mí me da la sensación de que si una de las dos hace una buena pelea, crecen pocos seguidores, le van a ofrecer en Barenakel femenino a Estados Unidos. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, incluso en... ya no... igual no en Estados Unidos, pero sí que en alguna liga importante de Barenakel. ¿Va a pasar de los 500 que le ofrecían por hacer una pelea de MMA o de boxeo aquí en España a que lo mismo me ofrecen 5.000 por hacerla en Estados Unidos o en Inglaterra? Sí, sí. Y si se le da bien, igual más. Te lo voy a preguntar porque me ha interesado mucho y creo que en eso consisten las entrevistas, en preguntar lo que interesa. ¿Has estado metido en el ambiente de los hooligans? Sí. Sí, estuve metido en... Sí, me estuve moviendo con ellos cuando yo me iba de vacaciones a Bulgaria y normalmente solía irme tres meses a Bulgaria, siempre... en verano. Pues sí que estuve metido en el ambiente. Y en vez de visitar los siete lagos de Rila o visitar el mar, tú te ibas con los... Yo me iba a entrenar, yo sinceramente las vacaciones las usaba para entrenar. Yo no hacía otra cosa. Me lo imagino. Yo no hacía otra cosa. Yo de allí de mi ciudad no salía. Y sí, sí que estuve metido, sí que me estuve moviendo mucho tiempo con los de... con la parte de mi zona de allí. No por temas políticos, simplemente porque era un chaval que quería pelear. Quería pegarse. Y ya está. No mucho más. Tampoco me metí tan a fondo, pero sí que sí que estuve con ellos. ¿Cómo es el ambiente de los Julián en Bulgaria? Porque... Es una locura. Una locura. Son los partidos, es una locura. Nada que ver con lo que hay aquí. O sea, es como ver... Igual que Polonia, igual que Rusia, es una locura. Todos entrenan juntos, pelean, luego se cogen los capos de unos y los capos de otros y pelean por... Es una locura. Al final, en Bulgaria se rige mucho eso, el hecho de pelear. Ahora ya no tanto porque también han llegado las denuncias allí, pero antes sí que era mucho... Han llegado las denuncias. Sí, sí, sí han llegado, sí. Antes no sabía lo que era. No, antes no. ¿Cómo que si me pasa no me puedo quejar? Antes no, antes te peleabas, lo ayudabas a levantarse, os ibas y os lavabas, os saludabas el pobo, simplemente le demostrabas que eras más fuerte que él y eras dos para casa. Y que por lo tanto tenías razón al ser más fuerte. Ah, sí, pero ahora claro, ahora ya no... Ahora ya... Cualquier problema así que hay pues aprovechan y denuncian. No te lo creas, pero yo he entrenado boxeo en Bulgaria y he visto un partido de primera división en Bulgaria. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que no recuerdo cómo me lo has contado tú de los júriar, porque yo estudié en Blago Efratt, no sé si lo estoy pronunciando bien, Blago lo llamamos nosotros, que es una ciudad estudiantil que hay ahí y tiene un equipo de fútbol, lo que pasa es que es muy menor el equipo de fútbol. Sí me acuerdo que los hinchas animaban bastante los del otro equipo que habían venido, nos dieron una paliza increíble, pero... No llega a haber ese ambiente de ultras. Yo... Yo la verdad es que por lo que vi, porque era un partido amistoso, y lo que he visto, o sea, porque al final yo lo sigo en las redes, hacen unas cosas de locos, o sea, una locura. ¿Tiene este ambiente que dar antes de los partidos y pegarse y todo eso? pero eso es cuando son los derbys, cuando van al campo del otro, todos pues van en fila cantando por la calle hasta el estadio. Yo creo que se están sumando dos más dos para que peleéis en algún momento. Yo no digo que no. Yo ya he dicho que no digo que no, pero ya será más adelante seguramente. Vamos a abrir el melón de DWT. Te hemos conocido, seguro que nos hemos dejado cosas importantes de las que hablar, seguro que... que ha habido cosas de las que debería haber tirado y ahora... y no he sido capaz, pero creo que es la semana de DWT. Eres el primer main event de la historia de DWT y DWT no sabemos cómo va a ser dentro de diez años. Y estamos en la segunda edición. Este año se abre, vamos a empezar con tu pelea, se abre con lo que fue el main event del año pasado. ¿Cómo has vivido este año de ser, de alguna forma, perdóname por lo que te voy a decir, la decepción en cuanto a todo el mundo pensaba que ibas a ganar si no ganaste? Pero al final esto es un deporte de contacto. Esto puedes ganar o puedes perder. Hay instantes, hay momentos y si uno falla o uno aprovecha el momento, las cosas se pueden, o sea, pueden pegar la vuelta. Está claro que lo que me pasó, yo tampoco me lo esperaba, yo esperaba dar un combate. Si yo acabo el combate satisfecho conmigo mismo del trabajo que he hecho, de que he hecho un peleón, a mí me daba igual ganar o perder. Porque yo lo que quería era pelear. O sea, quería dar un espectáculo. Pero ¿qué pasa? Pasa el tema del hombro, me levanto y en ese momento me conecta un 360, pues son cosas que pasan y le puede pasar a cualquiera. O sea, todos los grandes alguna vez han perdido. O se han conectado un golpe que no se esperaban. ¿Recuerdas bien la pelea o la recuerdas por la tele? No, no, lo recuerdo bien. Yo en ese momento la recuerdo bien. Iba todo casi a cámara lenta. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo del momento en el que yo hago el segundo esprol. Roto hacia la derecha, pongo la mano en el suelo y me hace el hombro. Y el hombro se me rota entero hacia detrás. Y claro, haciendo suelo dos veces a la semana durante un mes, si el suelo me parecía complicado con dos brazos, pues con uno me parecía rematadamente imposible. Y por eso dije, pues me levanto y arriba a lo que se pueda. ¿Qué pasa? Que yo doy dos pasos para adelante, intento colocar el hombro a ver si puedo y me conecto a un spinning back. Claro, estar más centrado en el hombro. En colocar el hombro porque al final si tú ves, si tú esperas un golpe no te noquea. El golpe que te noquea suele ser el que nunca te esperas. Y la verdad es que yo pensando en el hombro fuera de la pelea porque claro, la pelea es el ahora, no es el antes, es el después, es el momento de ahora. Si yo me despisto una milésima de segundo, es fatal. Fue fatal. ¿Cómo has vivido lo que le comentabas a Enrique Jimeno en la entrevista que te hacía de previa de WT que todos los que hemos hablado no te hayamos preguntado? Sí, es que no, la verdad es que, a ver, yo he escuchado versiones, incluso he escuchado cosas que dices, che, pero si tenéis mi teléfono me podéis llamar y preguntarme, ¿cómo pasó lo de la lesión? ¿Cuándo pasó? ¿Qué tal? Hay vídeos en internet, hay un chaval, el Notamig se llama, que explica el momento exacto donde me pasa lo de la lesión, explica el por qué, pero claro, dices tú, pues nada, pues aquí cada uno saca su conclusión y ya está, y todo el mundo, que si te pasó después, ¿cuántas veces he tenido que repetir cuándo se me salió el hombro durante este año? No te puedes ni imaginar, todo el mundo, es que cuando estaba abajo tenías que haber, y yo, creo que es la, no sé, la 30 veces que lo voy a repetir que dices, si yo cuando estoy abajo, o sea, cuando yo dejo que se levante, yo ya tengo el hombro fuera, eso lo he tenido que repetir 300 veces este año, porque al final, pues cada uno, pues tiene su conclusión y nadie, nadie me preguntó y dije, pues bueno. Hay una escena muy brutal dentro de esa pelea que es cuando él empieza con el martilleo, yo creo que por esa, esa, ese trasfondo de crossfit que tiene, es capaz de repetir con mucha violencia los golpes ahí, que pasas de estar defendiéndote a quedarte en shock. Luego, por suerte, te levantaste, pero se vivió una escena muy, muy fea, yo creo que por falta de experiencia nuestra haciendo la realización de los combates, puede parecer que te habías muerto. Sí, sí, todo el mundo en casa cuando tal, lo pasaron fatal, todo el mundo estaba, toda la gente que me veía de Gandía y de alrededor, todo el mundo lo pasó fatal, y dices, pero si es que al final, a mí cuando, cuando yo, cuando están grabándolo a él, yo lo único que estoy es levantándome para que me venden el hombro. Claro. Yo ya, ya estoy consciente de lo que, de lo que ha pasado y de lo que tal, pero, dices, pues bueno. ¿Qué pasó en tu teléfono móvil ese día? Yo apagué el teléfono móvil el día siguiente, o sea, te lo prometo que lo apagué yo. Esa noche me replanteé mucho porque claro, no era la primera lesión que tenía, me replanteé mucho si seguir. Yo de hecho, mi grupo de amigos, lo tenemos en un grupo, yo lo pregunté, pensáis que yo, porque claro, la frustración que tenía yo conmigo mismo, da igual la gente, porque a mí al final los comentarios de la gente me han dado igual todo este año, se han dicho cosas y van a seguir diciendo cosas y no es algo que me importe, pero la frustración conmigo mismo es decir, tío, si eras la pelea de la noche y no has sido capaz, aunque sea por una manera indirecta, de hacer un peleón, eso es lo que me frustró a mí mismo, de decir, ¿valgo para esto? ¿No valgo para esto? Al día siguiente me desperté y dije, estás retrasado, sí que vales para esto, sí que continúo para adelante. Y nada, yo ya volví, a los tres días yo ya estaba medianamente entrenando con normalidad, esperando a que me dieran a la fecha de operación y cuando me operaron estuve un mes, un mes, yendo al fisio, día sí, día no, día sí, día no, aprovechando todo y al máximo para poder recuperarme lo antes posible para poder empezar a entrenar. Qué bueno. ¿Cómo has preparado esta pelea? ¿Esta pelea? ¿La llevas preparando todo un año o no? Sé que ibas a hacer otra pelea. La llevo preparando bastante, o sea, la llevo preparando desde que se me curó el hombro. Bastante, por decirlo así, obsesionado con esta pelea estoy. Por lo tanto, yo, si todo va bien, tanto por una parte como por la otra, porque claro, yo a Gaps lo conozco y no, tampoco le, o sea, le deseo que se lesione nadie, creo que va a ser un peleón. Yo pienso que vamos a dar un espectáculo increíble. Vamos a abrirle el evento, pero como toca. ¿Te llevas bien con Gaps? Sí, dentro del ring pues somos rivales, pero fuera no. ¿Qué opinas cuando intenta calentar la pelea un poco y te dice alguna cosa un poco a subida de tono? Ah, pero no es la primera vez, el año pasado ya lo hizo también. Es bien dentro de él, o sea, al final yo lo conozco y he hablado con él y es una persona, me parece una persona bastante humilde, un chaval bastante de bien. O sea, por lo tanto, que sea parte de eso, de que él diga, bueno, voy a intentar calentar un poquito la pelea. Pues al final es parte. Aquí es como tenías que decirlo, de que le vas a matar y todo eso. No, yo no lo voy a matar, yo le voy a dar cariñito. Yo vengo cariñoso este año. ¿Eso cariñito significa que has preparado bien el suelo y la lucha? Sí, cariñito significa que he preparado bastante bien todo. No ha habido nada ¿No te gusta entrenar el suelo? No, me gusta. Lo digo concretamente de por dónde vienes tú del mundo del estrés. Es una partida de ajedrez, o sea, yo con la gente que está entrenando este año de la academia, de Z-Fight, la verdad es que todos me han echado un cable en todo lo que han podido y el poder, el verlos como ellos replantean, como se organiza la estrategia del suelo, me parece una partida de ajedrez y me parece brutal. ¿Vas a seguir entrenando el suelo después de esta pelea? Sí, sí, yo tengo más peleas pendientes también después y pienso seguir peleando en MMA también, por lo tanto, sí, voy a seguir entrenando el suelo también. ¿Cómo te ha cambiado a nivel profesional la vida, la pelea del primer evento? Yo pensaba que te iban a llamar para hacer cine o series enseguida. De eso no puedo decir nada. ¡Anda! ¡Hacerte! De eso no puedo decir nada. ¡Hacerte! Vale, vale, bueno, pero me alegro. Pero sí, 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 sí. Sí que ha... Me han llegado muchas cosas, muchísimas cosas y a un alcance increíble. Yo creo que el día siguiente después de la pelea en Instagram alcancé las 750.000 cuentas de alcance y yo tenía 13.000 seguidores. O sea, empecé con 3.000, pasé a 13.000 y casi un millón de alcance de cuentas. Que para mí fue, pues, algo nuevo. ¡Wow! Me alegro porque da la sensación de que... Primero creo que te lo has currado porque tener ese físico no sale así. Es decir, si tú estás 15 años entrenando este físico pues al final te lo da. Y los tatuajes... Yo, sinceramente, aunque no se me vean, yo tengo bastantes tatuajes. Se sufren como se sufre cualquier cosa. Hay gente de ti más relacionada, pero tampoco me parece lo peor del mundo. Pero que tú hayas decidido llevar esa estética también es tu decisión. Oye, ¿sabes? La forma en la que creo que hablas, las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida y sobre todo ser un buen competidor. Lo que yo he visto de la parte de striking ahora habrá que ver si eres un buen competidor en general. Entonces creo que te mereces que las cosas te vayan bien. Yo al final esto... Las cosas pasan por algo. Yo si el año pasado pasó lo que pasó, pues por algo fue. Al final este año el mindset que tengo es muy diferente al del año pasado. La preparación es muy diferente al del año pasado. Y la verdad es que creo que la derrota del año pasado era hasta necesaria para evolucionar. Porque al final el perder el año pasado me ha hecho evolucionar bastante. Tanto en cuanto a mentalidad como en cuanto a esfuerzo. Yo no sé qué va a pasar con DWT después de este evento. Sé las conversaciones que tengo con Jordi y dónde puede ir para un lado o para otro lado. Yo recomiendo que estéis pendientes a todos de lo que puede llegar y también los peleadores porque algún desliz fuera de DWT te puede truncar la carrera. Entonces te digo aprovecha las oportunidades que tienes las que tú veas que te van a ayudar a crecer pero no te emborraches de éxito si consigues la victoria. Sí, sí, sí. Eso está. Eso lo tengo clarísimo. O sea, al final al final yo ya te lo dije pues de hecho por una historia que subí que me etiquetó un amigo mío que quería que lo entrenara por lo de la Famalik y tal. Y yo te lo dije yo peleo en esta en DWT porque es un sitio donde me siento a gusto y donde me gusta. ¿Te han ofrecido en Famalik pelear? No. A mí no. Ni en Famalik ni en Ibai ni en ningún sitio. Solo que yo aunque me lo ofrecieran diría que no porque yo a los que me habéis hecho crecer o sea es la compañía de DWT. O sea, yo soy muy soy muy así. Yo tengo mis entrenadores igual que soy una persona que a quien me ha ayudado en el momento que lo necesitaba o sea, yo no lo abandono. ¿Sabes? A mí me pueden ofrecer en muchos otros sitios pero si yo estoy a gusto aquí yo me quedo aquí. Te lo digo porque por ejemplo César Alonso César este año ha recibido alguna que otra oferta para pelear de manera tradicional y César es una de esas personas que le tienes ver claro como diciendo no, no si es que yo ahora peleo en un evento español y no doy la actuación que se presupone a mí y de cara al siguiente evento en DWT ya no soy la misma persona. Por eso lo digo. ¿Te ha quedado claro el mensaje tipo padrino que te he hecho? Ten cuidado con lo que haces. Sí, sí, sí. Me ha quedado clarísimo. Perdón por el momento absurdo este. Qué vergüenza, ¿eh? Esto ha estado al margen de ser cortado, ¿eh? O sea, increíble. Vamos con el resto del evento. Abrís vosotros vais a estar mucho más preparados. Sois la pelea que yo creo que más se sabía que se iba a hacer porque creo que Jordi dijo el año que viene habrá revancha entonces era muy probable. Tenemos por ahí un torneo de contacto sangriento que yo creo que hemos vendido súper bien. No sé cómo saldrá pero creo que la gente tiene interés por el contacto sangriento. La gente tiene interés por todas las peleas. O sea, yo por lo que he podido hablar con la gente y tal. El 2 contra 2 llama mucho la atención. El 3 contra 1 llama muchísimo la atención. Claro, Franco en una pelea sin reglas. Eso es lo que todo el mundo quiere ver también. Y contacto sangriento también. O sea, un torneo de gente aunque son strikers por lo que tengo entendido. Son strikers. Conocí a Dorian en el tema cuando fui a lo de PlayStation. ¿Qué tal fue la experiencia con PlayStation? Muy bien. Fui así como a jugar un juego de Tekken. Fuimos a jugar al Tekken un torneo de Tekken. Muy bien. Oye, cómo te caracterizaron como soldado o algo así. Como Brian. Ah, claro. No había pensado de los personajes. Y Dorian era Eddie. Eddie. Ah, claro. No lo había pensado. Perdona. Sí, sí, sí. Y la verdad es que volvería a ir. O sea, me lo pasé muy bien. Fue un evento que dices, no es lo habitual que yo suelo hacer, pero me lo pasé muy bien. Se lo ha montado muy bien Dorian porque sin ser una persona que tuviese una gran carrera en los deportes de contacto, o sea, todavía no estaba haciendo peleas de alto perfil ni demás, ha conseguido que su imagen se utilice para muchos artículos. Entonces, como que ha elevado su perfil muchísimo. Al final, visto que exportaba este año en el DWT, le pusieron en la miniatura, ¿no? Sí, le pusieron en la miniatura en la pata voladora. Eso ya hace mucho. Sí, tu millón de visitas de la imagen esa, tal, sí. El alcance del que hablábamos. El alcance. Pero ¿qué pasa? Fue usted tú, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Este año también aparezco justo en el recorte donde está en el canal de Jordi. Sí. Que pone, estos son los peladores. Ahí sí que aparezco junto a Franco, junto a Edu también y otros peladores que aparezco ahí también. Pero bueno, no es lo mismo que el año pasado que tener tu miniatura. Te abras YouTube y veas tu cara y dices, vaya. Tengo que decir una cosa. La empresa de DWT como tal tiene muchas cosas. No puedes estar pendiente de todo lo que pasa. Entonces, yo, por ejemplo, no sé por qué se ha dejado tanto dinero Jordi en hacer espectacular el sitio. Y creo que las entradas que vais a hacer van a ser increíbles. No sé si a vosotros han dicho ya algo tal. Nos han dicho que vamos a flipar. Eso es lo único que nos han dicho. Cuando fuimos a Chagra nos dijeron, este año vais a flipar. Claro, pues uno se pone las expectativas. Ya, igual habría que bajarlas un poco, ¿no? Altísimas, ¿eh? Yo las tengo altas. Yo mis expectativas las tengo... Tendríamos que hacer algo para lo de la música. Porque me da mucha rabia que no podáis salir con la música que queréis. Si mientras me dijeron que no había problema si tienes los derechos de la canción, ¿no? Claro, pero por ejemplo, tú el otro día pusiste la música... No pasa nada, ¿eh? Unos segundos en el canal de Enrique Jimeno. ¿La puso él? Bueno, la puso él, sí. No, no, me refiero a que él te pidió tal y salió algo así. Creo que el mayor problema es que cuando se... Si tú saleses con esa canción saldría una cosa en YouTube de, uy, esta canción la puso primero un tal Enrique Jimeno. Vamos a preguntarle si es su canción. Entonces, como que él podría de alguna forma monetizarlo a su favor en vez de... Yo hay otra canción que tengo también que fue la de Green del año pasado. Sí, esa directamente en YouTube está con mi vídeo. O sea, no hay otra canción. O sea, la han podido usar como un tal, pero está mi vídeo con esa canción. Por lo tanto, no sé. Es que a mí me gustaría mucho que salís con vuestra propia música y también por el espectáculo incluso un poco caracterizado. Si tú luego te pones como te pones con tu forma de pelear, con tus guantes, con tus calzoncillos y todo eso, como calzoncillos, tus shorts de pelea, perfecto. Pero si salís, como por ejemplo, te vi la imagen del otro día de PlayStation, es que lo rompes, ¿sabes? Con ese aspecto. Sí, sí, sí. Oye, el dos contra dos, ¿qué crees que va a pasar? Si sabes quiénes son los peleadores muy bien, sabes quién puede ganar, quién no puede ganar, ¿cómo afrontarías tú un dos contra dos? Un dos contra dos, pues es sobre todo estrategia. Al final te tienes que entender muchísimo con tu compañero, o sea, tenéis que plantear una estrategia en la cual acabéis con una persona lo más rápido posible y ya luego los dos ir a por uno, que es lo que haría todo el mundo, básicamente, ¿no? Al final la ventaja numérica es lo que tiene. Pero, ¿cómo lo plantearía? No sé, yo es que de verdad soy más partidario a yo solo contra tres o yo solo contra dos que un dos contra dos. ¿Sabes? Me gusta más el hecho de que, claro, porque depende de ti. La estrategia que tú plantees de cómo hacerlo y tal, eso me parece mucho, me gusta mucho más con dos contra dos, por ejemplo. Me gusta mucho del dos contra dos que uno de los equipos tenga una persona de más tamaño y otra más pequeña porque hace que el de más tamaño pueda acabar antes con su rival, pero el de menos tamaño probablemente se ha acabado antes. Depende de las habilidades, por supuesto. Cualquier peleador profesional de MMA de 70 kilos me gana a mí, entonces daría igual que yo le saque 20 kilos. Pero puede decantar a ver quién soluciona antes su problema. De hecho, una de las cosas que yo recomendaba es cuidado el que tenga que solucionar su problema antes que no lleve la pelea al suelo porque la pueden barrar mientras nosotros la estamos solucionando. Sí, puede ser, pero yo no sé, la verdad es que sí que es verdad que la imagen de los chicos de Black Panther parecía David contra Goliat. O sea, fue un David contra Goliat del año pasado pero esta vez en un equipo. Con Bogdan y con Chiqui Arroyo, sí, sí. En un equipo. Así que al final pues yo pienso eso, yo pienso que hay que primero, la estrategia que yo tendría en un dos contra dos pues sería acabar con uno primero y ya luego por ventaja numérica los dos ir a por uno que luego del otro puede ser César Alonso también te puede acabar en un uno contra dos y ganarte el combate pero... ¿Cómo viviste la victoria de César Alonso el año pasado? A mí, o sea, fue una locura. Yo estaba dentro calentando, la verdad es que fue pero... No pudiste, ¿verdad? No tenías pantallas dentro, ¿verdad? No, no, no. ¿Y lo escuchabas? Lo escuché. ¿Cómo era DWT1 dentro del vestuario? Yo normalmente estoy con los cascos aunque estábamos todos todo el vestuario allí pero yo estaba con los cascos yo estaba muy centrado en mi pelea sabiendo que era el último y tal pero había momentos en los que salía y claro o sea y eso que había 200 personas no creo que habría más Sí, era una cosa de regalar una aposta y eso era o sea temblaba todo cuando por ejemplo me metaban una mano o cualquier cosa temblaba todo o sea yo salí y justo cuando salí no sé quién estaba peleando en ese momento la primera vez que salí que estaban peleando boxeo con guantillas Mireia y lo vi y estaba todo el mundo gritando y aporreando la valla y o sea que al final la sensación estuvo muy guay Me has comentado al principio de la entrevista que te encanta esa sensación antes de salir Sí la calma antes del caos lo llamamos yo eso eso es cuando todo o sea todas las voces de la cabeza se callan y ya vas a vas a entrar directamente al ring o a la jaula y subir ahí arriba y ya pues empezar con el caos ¿Qué tal fue tu entrada? ¿Cómo sentiste? ¿Estabas nervioso cuando entraste a la jaula? No sé si es el mismo médico este año que el del año pasado No lo sé Pues el médico me dijo que era el corazón más tranquilo que había escuchado toda la noche allí O sea no estaba nada nervioso o sea de hecho he estado más nervioso para una primera pelea de un campeonato de España que la del año pasado que en cierta parte igual eso me jugó malas pasadas también pero pero al final Este año dos Red Bulls antes de entrar No, no Pues igual calma, paciencia y al final pues cada cosa en su momento La pelea de Franco Franco Tenaglia ¿Qué te parece su figura y qué te parece su personalidad? ¿Era quien rivalizaba contigo el año pasado por por llamar la atención de alguna forma? A ver yo a Franco la verdad es que he escuchado podcast de él he podido hablar con él bueno estábamos hablando por por Instagram y tal y es un guerrero o sea yo de hecho en la revista de Enrique cuando me dijo no tendremos a lo mejor tenemos más adelante igual Se le fue la pista un Franco contra contra Draftko Marenaker y dices tú claro el peso es 30 aquí el peso es 120 pero él va a tirar para adelante y claro eso dices tú para ser una mano tuya pero da igual al final sabemos cómo es y sabemos que no ha tirado para atrás él a ver hay más a mí parece una tontería Enrique Jimeno pero ahí es una pelea interesante sí sí es interesante es interesante yo creo que le ganarías tú porque cualquier golpe tuyo yo no lo tengo claro yo no estaría estaría muy muy igualada la verdad pero no la verdad es que yo lo admiro mucho es una persona que yo admiro y poder medirte contra los mejores al final eso es por lo que me dedico a esto y para mí él pues eso es una persona de las más top que hay en tema de eso de pelea sin guantes de MMA al final es un guerrero porque no es y última pregunta que te quiero hacer respecto a DWT el 3 contra 1 ¿cómo ves eso? a ver no conocía a Eduardo pero sí que he escuchado algún que otro podcast y tal y y claro pues lo que tengo entendido es de lo más top que ha habido aquí en España en el tema de era muy bueno pero fíjate que yo justo empecé cuando él lo estaba dejando en este mundillo y se quedó como a las puertas fueron dos derrotas lo tendré que hablar con él no lo no continuó o sea era muy top pero iba a ser mucho más top frenó mucho antes de lo que le hubiese tocado él en la entrevista de Enrique lo dijo dijo que no que no quería vivirla o sea que la vida del luchador le parecía muy dura que él prefería sacar su carrera y tal que al final pero claro o sea los tres chavales que tienen frente tampoco son mancos no no estos son deportistas de contacto no sé cómo lo van a replantear pero claro por lo que están tienen la ventaja numérica pero él tiene la ventaja de que es peleador de MMA ellos no y yo por experiencia de venir de boxeo pasar a la MMA no tiene nada que ver tanto de boxeo como de kickboxing por lo tanto yo no sé qué estrategia van a van a usar ¿tú bien crees que es favorito para eso? un peleador de 100 kilos de MMA actualmente retirado pero se mantiene haciendo competiciones de jiu-jitsu se mantiene haciendo competiciones de sambo lo hace un poco cuando puede pero que ha sido un buen peleador de MMA profesional de 100 kilos o tres peleadores de 70 kilos que están empezando sus carreras pero ya uno tiene alguna pelea profesional peleas amateur y que vienen todos del deporte de competición son todos deportistas a ver el año pasado se dio favorito creo que a los dos cuando operaron dos contra uno a los dos contra César creo que era favorito pues se demostró que no es así por lo tanto si tú dominas la disciplina incluso que una guantilla de 4 onzas no es un guante de 12 no es un guante de 10 no es lo mismo aunque seas amateur en amateur en kickboxing ya vas casco en boxeo no pero en kickboxing sí por lo tanto una persona que ya está curtida en esa disciplina y que y que ha sido un bueno incluso se mantiene ¿quién creo que es favorito? pues la verdad que no sabría decirte o sea la ventaja numérica son seis brazos seis piernas pero es que claro en la otra parte tienes la experiencia por lo tanto es una es lo que buscáis ¿no? más que nada en el DWT que es saber crear el hype es de saber quién va a poder con quién por lo tanto pues yo yo no sé yo pienso que claro Eduardo por el nombre es favorito pienso vamos pero que luego hay gente que dice que está loco que se mete dentro de una jaula con tres tíos yo creo que son favoritos de los tres en el fondo es que son mucha gente tío son mucha gente y saben golpear claro ¿no? pero es que al final saber golpear al final sabemos pegar todos la cuestión es saber recibir mira el año pasado también super importante el año pasado yo tengo que ser imparcial porque yo ayudo a hacer las peleas pero también te digo no es mi salario para nada principal este no estoy todo el año pensando en el evento y haciendo cábalas entonces claro cuando entra César en el dos contra uno yo no dejo de ser su compañero en el podcast generación de MMA su compañero en el en Eurosport o sea ya César es la persona de mis amigos a las que más veo entonces evidentemente yo hablaba a su favor cuando tenía que hablar con él sobre la pelea y si te imaginas la estrategia que tenía César Alonso a lo que luego fue César en la primera iba a ir hacia un lado a quien se le colocase a la derecha correr hacia un lado para patearle e intentar que al no ser peleado el striking el pateo le jodiese y se asustase y entonces ya tenerle fastidiado a ese claro empieza la pelea y los dos salen corriendo y se le montan encima entonces esa gente que dice wow Eduardo el primer puñetazo la primera patada que de ella a ver a quien le pilla la pelea es la pelea claro al final puede pasar lo que puede pasar al final ahí dentro pueden correr los tres sacarle una mano uno patear o lo que sea incluso puede pasar que que no le dé ninguno o que sí que le conecten una mano pero pero claro o sea él está entrenando para eso supongo y ellos ellos no sé lo que están entrenando no están entrenando pero no se estarán juntándose los tres para antes sí es muy difícil hacer eso es que es eso claro tú puedes coger tú tienes sé que tienen un grupo de whatsapp que todos los equipos tienen grupos de whatsapp pero que al final un grupo de whatsapp lo que se diga lo que pase en la pelea te los imaginas entrenando por zoom a la vez venga pues vamos para allá tal cual imposible sería más una clase de aerobox te lo ves en zoom ahí entrenando oye 6.000 personas Tarraco Arena 9 de febrero el viernes yo creo que desde las 7 habremos conectado estaremos haciendo como el año pasado la previa Chocas y yo y luego ya empezarán los combates esta vez te tocará empezar con todo ¿te visualizas ganando la pelea y teniendo a 6.000 personas que compraron su entrada en las primeras 24 horas? yo lo que me visualizo es levantando a las 6.000 personas de los asientos la peleón que vamos a dar eso sí que lo he visualizado y lo tengo clarísimo el peleón que vamos a dar si tiene que durar 25 minutos pues apretamos y que dure 25 minutos y lo que sea lo que Dios quiera pero vamos a levantar a todo el mundo de allí oye pues espero que con esta entrevista hayamos levantado un poco el ánimo de los que nos hayan escuchado estamos en una semana de muchísimo ruido y me gustaría que todos los que hayan llegado a este punto de la entrevista escribieseis algún comentario que escribieseis qué es lo que más os apetece porque de esta forma si hayan llegado hasta el final de la entrevista y escribís un comentario van a subir las impresiones la entrevista con Strafko va a llegar mucho más lejos y te deseo suerte y te deseo que consigas lo que te has propuesto que es levantar a la gente y dar una pelea que esté a la altura porque es lo que has mencionado muchas veces no hablas tanto de ganar de perder sino de hacer que la gente lo disfrute muchas gracias yo la verdad es que suerte no, yo suerte para no lesionarme pero lo otro ha sido trabajo duro tanto por una parte como por la otra así que ya que gane el mejor y que mejor se haya preparado y nada y yo espero que la gente lo disfrute porque de verdad que vamos a hacer que lo disfruten como toca ahí es Draco nos vemos en la semana de WT nos vemos lo que va a ser este jueves perfecto muchas gracias chao chicos nos vemos también el jueves que viene bueno en este caso el martes cuando se emite nos vemos chao 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 chao